Y van por el cholo y se toparon con el chapo Y van por el cholo y se toparon con el chapo Los marinos fueron recibidos, ¿sabes? ¡Echalo y acá se lo quitamos! ¡Déjalo que lo metemos! ¡Sí, vente! ¡Acá se lo quitamos! ¡Déjalo que lo metemos! ¡Déjalo! ¡Déjalo, hey! ¡Déjalo, hey! ¡Déjalo! ¡Déjalo, hey! ¡Déjalo, hey! ¡Las c所chas de la calle! Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis, cinco, seis, seis. ¡Vámonos, Dios mío! ¡Vámonos, Dios mío! Espérense, 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 no vean, diquínense, ahí está, ahora sí, vámonos. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Vámonos, Dios mío! ¡Vámonos, Dios mío! ¡Vámonos, Dios mío! ¡Vámonos, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!